Antes nos ocupamos de una noticia que está sacudiendo la opinión pública de nuestro país. Se trata del caso de Verónica, la mujer de 32 años que se suicidó el pasado sábado después de un mes sufriendo presiones y burlas a raíz de que se difundieran varios vídeos suyos de contenido sexual entre miles de empleados de su empresa, Ibeco. Hace unas horas hemos conocido que la expareja de Verónica, principal sospechoso de la difusión de los vídeos y también empleado de Ibeco, se ha entregado a la policía en un cuartel de mejorada del campo. Sigue, por favor, que ahora mismo estoy como debería estar cualquiera que difunda esos vídeos por WhatsApp. Bloqueado. Hoy también conocíamos que el juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares está investigando la difusión de los vídeos. El sindicato Comisiones Obreras, al que Verónica estaba afiliada, ha emitido un comunicado asegurando que un representante sindical la acompañó a informar de lo ocurrido a la empresa, pero que la compañía decidió mirar para otro lado y no tomar ninguna medida, alegando que se trataba de un asunto personal y no de ámbito laboral. Nosotros nos hemos puesto en contacto con Ibeco para contrastar esta versión, pero no han querido hacer declaraciones. Alguien debería explicarle a esta empresa que cuando algo lo sabe todo el personal, deja de ser personal. Sin duda, esta compañía apostó por el I más D, indiferencia más desinterés. Amigos, más allá de que tengamos que replantearnos el uso que hacemos de las redes sociales, la responsabilidad del caso de Verónica no podemos achacarla a las nuevas tecnologías, sino algo que lamentablemente lleva en nuestra sociedad mucho más tiempo. El machismo. Este tipo de vídeos hace daño especialmente a las mujeres que todavía cargan con el estigma de tener que dar explicaciones o avergonzarse sobre su sexualidad. No os equivoquéis, no hay nada de viril en hacer viral un vídeo de estas características. Pero si difundir es un delito, también es intolerable recibir algo así y no reprochar esa actitud a quien lo envía. Sí, amigos, lo único que debería aparecer en todos los grupos de WhatsApp es este mensaje. El machismo ha sido eliminado de este grupo. ¡Gracias!